Que podamos acá en casa, el torneo pasado fuimos muy fuertes acá, dejamos ir solamente un partido y como tres sets, pero esa es la clave, vamos a intentar acá en casa hacer lo más fuerte que podamos para que cuando tengamos que jugar de visita, que sabemos que hay gimnasios muy complicados porque hay unos que son muy bajitos, muy pequeños, entonces que tal vez no a la hora de hacer cálculos al final, porque siempre hay que hacer cálculos, no nos afecte tanto las salidas. Y obviamente pues intentar ganarlas. Para el espectáculo, digo yo, lastimosamente San Carlos no vino con el equipo completo, o sea, me hubiera gustado que San Carlos viniera con el equipo completo para que el partido estuviera más peleado, más parejo, pero bueno, en San Carlos nos van a estar.